Presentamos el extraordinario Show Me the Buckles. Este magnífico semental palomino, de pura estirpe y nacido en 2008, es una verdadera joya entre los equinos. Descendiente del renombrado Wimpy's Little Step y de la talentosa Sunset Whiz, por Topsel Whiz, él personifica la excelencia en todas sus facetas. Su impresionante atlética es sólo el comienzo de su historia de éxito, que se extiende hasta sus ganancias financieras y su dedicación inquebrantable a la producción de una prole excepcional. Con una carrera que ya lo ha llevado a ganar más de 153 mil dólares en premios, Show Me the Buckles no sólo brilla en los escenarios competitivos, sino que también deja un legado notable a través de sus descendientes. Sus hijos están dejando su huella en los deportes secuestres, destacándose como verdaderos campeones.